Y vamos a hablar un poco de diversos mitos de la India Porque hacerlo es de hecho hacer referencia a muchas de las grandes obras de arte en la India Los mitos están plasmados en la escultura y en la pintura, en la poesía, en el teatro y en la danza Los reproducen inacabablemente, tanto las formas del arte culto como las del arte popular Son sus grandes temas Entonces, conocer un poco de los mitos abre la puerta a la comprensión de muchas de estas obras La línea entre el mito y la historia O entre la realidad sutil y la realidad concreta En la India es una línea muy delgada Y con frecuencia se desdibuja Dando lugar a una experiencia del mundo Extraordinariamente rica y llena de significado No se sabe y no importa mucho tampoco Donde empieza una cosa y acaba la otra Pues para su pensamiento tradicional Todo es finalmente uno Así, según la historia El Natya Shastra Que es el gran tratado sobre el teatro y la danza clásicos Lo escribió un señor llamado Bharata Pero el mito nos dice otra cosa Para dar la oportunidad a los seres humanos De experimentar una alegría plena El señor Brahma, el creador del universo Escribió el Natya Shastra Escogiendo conceptos del Rig Veda Música del Sama Veda Palabras y gestos del Yachur Veda Y el Rasa o Deleite del Atarva Veda Y luego le transmitió ese tratado a Bharata Ya volveremos después sobre el tratado y la leyenda Pero lo que esto nos permite apreciar Es que en la cultura hindú, como ya se dijo Todo habla siempre de tener un origen divino Y asienta su autoridad en la de los Vedas mismos De cuyos elementos afirma estar formado También es de subrayarse la humildad de los autores Como en el caso de Bharata Que dirá el Natya Shastra lo produjo el señor Brahma No yo Y vemos así que dentro de esta tradición No son muy relevantes Ni el crédito personal, por un lado Ni la distinción entre un plano mítico Y un plano real y concreto, por otro Y entrando en nuestro tema ¿Quién es Brahma? Brahma es el creador Aunque no desde los tiempos védicos Pues en el Rig Veda Encontramos muchos dioses creadores Y muchas versiones sobre la creación Vamos a ver algunas Antes de hablar de Brahma Como el creador Desde aquí es pertinente hacer una aclaración Y es que el dios Brahma No debe confundirse con Brahma Cuya N final Vuelve la palabra neutra Indicando que se trata de lo absoluto O del absoluto Del ser absoluto Brahma es el absoluto supremo Del cual surge todo Y de lo que hablamos la vez pasada Y Brahma con una A larga Al final Es solo uno de los muchos dioses Aunque es de los más importantes También vale la pena recordar Que a pesar de que en la India Hay un politeísmo muy amplio Incluso un panteísmo Ya desde el Rig Veda Se dice Este aforismo que Mencioné la vez anterior De que El ser O dios Es uno Los sabios Lo llaman Con muchos nombres De modo que detrás de la figura De cada uno De los dioses Que vamos a ver Está ese absoluto supremo Que no tiene Ni forma Ni nombre Ni atributos Como en casi todas Las religiones Antiguas En el hinduismo Védico Que de hecho Se llama Brahmanismo Por los sacerdotes Los Brahmanas O Brahines Entonces A esta fase De la Religión hindú Se le ha llamado Brahmanismo Pero es La misma Corriente Que se dirá Después Entonces decía Que Como en las demás Religiones En el Brahmanismo O el hinduismo Védico Hubo En principio Una personificación De las fuerzas Y los elementos Naturales Así como De los planetas En figuras De distintos Dioses Hay un Que es Agni Un dios Del aire Vayu Con Vechica E Y El dios Del agua Es Apas La diosa De la tierra Es Prisibi Surya Es el dios Del sol Y Soma Es el dios De la luna También Otros dioses Son Rudra Y los Maruts Que son Sus hijos Y ayudantes Y son Las divinidades De las Tormentas Los desastres De las Catástrofes Naturales Hay también Personificaciones En otra Fase Aunque Conviven Una y otra De principios Decía Personificaciones De principios Más Abstractos Del infinito La personificaciones De la diosa Aditi De la palabra Divina Es la diosa Vak Vechica A K Del orden Cósmico Es Es el Ruta R-T-A Que es Lo que Sustenta Todo el Cosmos Y hay también Una divinidad Del desorden Del caos Que es NIR Ruta NIR Y la La misma Palabra De Ruta R-T-A NIR Ruta O sea Es lo que Niega Ese Orden Está también El dios De la muerte Que es Llama Con Y Así como Muchos Dioses Más En los cuales No me voy a detener Porque son como Treinta y tres Millones Y un dios Del cielo Muy antiguo Es D-A-U-S D-Y-A-U-S De donde Se pensó Que venía La palabra Zeus Y la palabra Dios Que en realidad Es el genitivo De Zeus Otro dios Varuna Que es también Un dios Del cielo Se dice Que Es la misma Deidad Que el Dios griego Uranos Y tanto Diaos Como Varuna Son dioses Del cielo Atmosférico Pero hay otro cielo Que es La morada De los dioses En inglés Creo que sería Muy fácil La distinción Porque Hablaríamos De Sky En el caso De los primeros dioses Y de Heaven En el caso De este Sitio Como Morada De los dioses Del cual El dios Indra Es la Deidad Principal Indra En el Rig Veda Es el Dios Más Importante Hay Yo no sé Si Setecientos O cuantos Himnos Muchos Quizá Menos Pero Un montón De himnos Dedicados A Indra Indra Es Dios Del rayo Es Rey De los Dioses Que se Llaman Devas Con Vechica De donde Viene También Divinidad O Suras Sura Quiere decir Resplandecientes De ahí El nombre Del sol Que es Surya Indra Se la pasa En su cielo Todo el tiempo En un gran Reventón Muy contento Bebiendo Soma Que es La bebida De la Inmortalidad De hecho Embriagándose De Soma Y viendo Bailar A las Bailarinas Celestes Que son Las Apsaras Y que Describen Como Seres Totalmente Irresistibles En otros Mitos Cuando Había Un Sabio Que se había Dedicado A hacer un Assetismo Tremendo Durante Mucho Tiempo Y que Esa era La forma De conseguir Que algún Dios Se le apareciera Y le dijera Ya hiciste Ya hiciste Bastante Penitencia Ya te ganaste Lo que tú Quieres pedir Y entonces Él decía Pues Quiero Tal o Cual Cuando Temían Que lo que Pudieran pedir Fuera muy Peligroso Le mandaban Una Apsara A la Zeta Y ahí Terminaba su Assetismo Por un Buen Rato Y con Eso Perdía Todos Sus Poderes Entonces No Podía Ya Reclamar Ningún Don De los Dioses Entonces Hay también Unos Músicos Celestes Que son Los Kínaras Con K Y Doble N Kínaras Entonces Indra Se excede Y a veces Causa Problemas Y pone Su reino En problemas También Y los Demonios Que son Los Asuras Toman El reino Por asalto Siempre Están En lucha Los Dioses De Indra Y Los Demonios Pero Tanto Dioses Como Demonios Y Seres Humanos Son Hijos Del Creador Que es Prachapati Prachapati Se Escribe Cuya Figura Posterior Se va Asimilar A la De Brahma Hay Otros Dioses O bien Otras Advocaciones De Prachapati Que aparecen Como Dioses Creadores Porque dan Origen A diversos Esquemas De Creación Hay Muchos Mitos De Creación Incluso Solo En el Rig Veda Y Y Hay Conflicto Porque En realidad No Se Consideran Como Un Dogma De Nada Son Relatos Simbólicos Y Eso Parece Estar Claro Y Ya Si Entran En Alguna Dificultad Teológica De Porque Este Mito Dice Que La Creación Fue Así Y Este Otro Que Fue Asá Siempre Hay La Posibilidad De Que Se Refieran A Creaciones De Distintos Ciclos De Creación O Del Mundo Como Habíamos Dicho El Mundo Se Crea Se Sostiene Se Disuelve Se Reduce A Un Estado Potencial Que Es Un Estado De Reposo Como De Sueño Cósmico Para Después Volver A Crearse Entonces Pues Si Una Creación Dice Una Cosa Un Mito De Creación Y Otro Dice Otra Bien Pueden Referirse A Distintos Ciclos De Creación Y No Hay Conflicto No Hay Problema Con Eso No Entonces Entre Estas Advocaciones De Prachapati Está Vishva Karman Que Es El Hacedor Del Universo Literalmente Es El Arquitecto Divino Y Crea El Universo Casi Con Martillos Y Clavos Es La Imagen De Un Constructor Un Poco El Divino Arquitecto Mazónico Que Casi Está Construyendo Giran Yagarba Es Es El Germen De Oro Que Flota En Las Aguas Del Océano Primordial Como Un Huevo Del Cual Va A Surgir El Universo Vamos A Encontrar En El Orfismo La Misma Imagen De Un Huevo Primordial Flotando En Las Primeras Aguas Del Cual Va A Surgir Fanes Que Es La Primera Manifestación Luego Está También El Purusha Que Es Una Especie De Proto Hombre A Quien Los Dioses Sacrifican Para Formar El Universo De Las Distintas Partes De Su Cuerpo Y Dicen De Los Ojos Se Crearon El Sol Y La Luna De La Boca Las Cuevas Del Cabello La Vegetación Etc Es También Un Mito Muy Universal Y Encontramos Mitos De Creación A Partir Del Despedazamiento De Un Ser Divino En La Mitología China Escandinava Mesoamericana Etc Muchas Partes Y Aunque Hay Estos Y Otros Relatos De Creación La Imagen De Prachapati Como Creador Fue La Que Finalmente Predominó Y Tiene Varias Maneras De Creación Hay Un Mito Que Dice Prachapati Deseando Mucho Tener Progenie Practicó Asetismo Al Generar Calor Cinco Hijos Nacieron De El Fuego El Viento El Sol La Luna Que Es Una Deidad Masculina En La India Y La Quinta Una Fémina La Aurora O Ushes El Calor Que En Sáscrito Se Llama Tapas De Donde Viene La Palabra Tapacia Que Designa Las Prácticas Aséticas Muy Duras El Calor Dice Tiene Un Poder Purificador Que Es Indispensable En El Yoga Pero Que En Este Mito Posee También Un Poder De Generación Prachapati También Produce Hijos Con La Mente Y Delega En Ellos La Tarea De Crear El Universo Pero Un Hijo De La Mente Lo Que Se Llamaba Manasaputra Era Demasiado Eterio Como Señala Roberto Calasso En Un Libro Extraordinario Que Se Pasó Poner En La Bibliografía El Libro Se Llama Nada Más Ka Ka A Y Es Un Libro Sobre Los Mitos Hindúes Calasso Se Escribe Con Doble S Entonces Dice Calasso Que Estos Hijos De La Mente Eran Al Parecer Muy Eterios Y Que El Mito Que Sigue Muestra Un Paso Que Va a Darse De La Creación Mental A La Creación Sexual Hay Varios Relatos Acerca De Esto Y El Que Voy a Leer Aparece En La Brahat Aranyaka Upanishad Donde Prachapati Que Es El Señor De De Progenie Aparece Ya Como Brahma Con El Nombre De Brahma Y Dice Ahora Aquí Desde luego Que Es 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 Como No Solo Un mito De la Creación Del Universo Sino Mito De origen De muchas Cosas Todo Todo Lo Lo Que Le Pasa Al Dios Es El Origen De lo Que Le Puede Pasar También A Los Seres Humanos A Los Seres Humanos Eso Les Ocurre Porque Ya Le Había Pasado Al Dios Él Tenía Miedo Por Eso Alguien Que Está Completamente Solo Tiene Miedo Reflexionó Si No Hay Nada Más Que Yo De Que Tengo Miedo Uno Tiene Miedo De Un Segundo No Se Regocijó Por Eso El Que Está Solo No Se Regocija Deseó Un Segundo Era Del Mismo Tamaño Y Tipo Como Un Hombre Y Una Mujer Estrechamente Abrazados Se Hizo A Sí Mismo Caer Pat En Dos Partes O O sea Cayó Y Se Partió En Dos Partes Y De Él Nacieron Un Esposo Pati Y Una Esposa Patni Que Los Nombres Vienen Supuestamente De Ese Pat Que Es Caer Shaktipat Es El Descenso La Caída De La Energía Divina De De Ahí que Yacñabalquia Haya Dicho Uno Es Como Una Mitad Por eso Ese espacio Fue Llenado Por Una Mujer Él Se Unió A Ella Y De Ahí Nació Esta Humanidad Ella Reflexionó ¿Cómo ¿Cómo Puede Unirse Conmigo Después De Haberme Engendrado De Sí Mismo Qué Vergüenza Me Voy A Esconder Ella Se Convirtió En Una Vaca Él Se Convirtió En Un Toro Y Se Unió A Ella Y De Ahí Nacieron Todos Los Animales De Pezuña Entera Él Se Convirtió En Una Cabra Ella Se Convirtió En Una Cabra Él Se Convirtió En Una Oveja Él En Un Borrego Y Se Unió A Ella Y De Allí Nacieron Todos Los Chivos Y Los Corderos Así Crearon Todas Las Parejas Incluso Hasta Las Hormigas En Los Mitos Son Muy Frecuentes Los Incestos Primordiales Lo Que Es Curioso Aquí Es La Reflexión De Como Una Reflexión Moral Que No Sabía Uno Si Es Una Versión Tardía Del Mito Pero En Muchos Mitos Los Incestos Primordiales Son Frecuentes Y Son Necesarios Porque Si Al Principio Hay Solo Un Dios O Una Diosa Por Fuerza Va A Ser Padre O Madre De La Pareja Que Genere Pero En Otras Versiones Del Mito El Incesto De Prachapati Genera Una Gran Indignación En Los Cuatro Hijos Varones Que Se Supone Que Ya Tiene En Esos Otros Mitos Y Que Nacen Antes Que La Diosa Y Lo Castigan Haciendo Que Uno De Ellos Rudra Lo Traspase Con Una Flecha Cuando Está Convertido En Siervo Entonces A Partir De Esta Versión La Figura De Prachapati El Señor De La Progenie Se Va A Ir Fundiendo En La Del Dios Brahma Antes De Seguir Yo Quisiera Que Viéramos Las Imágenes De Algunos Dioses Védicos Esto Para Empezar Es el Templo De Minakshi En Madurai Y Quise Empezar Por Esto Porque Se Supone Que Todos O Gran Parte De Los Dioses Están Representados Ahí Es A lo Que Hice Alusión En Una Sesión Pasada No Hay Un Espacio Libre Todo Está Completamente Lleno Es Una Forma De Barroco Y Una Un Manifiesto Horror Al Vacío También Ahora Esta Foto Es Muy Pálida Pero Todas Las Imágenes Son Policromadas Entonces Habría Que Que Imaginarlo Así Este Es Agni Es El Dios Del Fuego Y Se Puede Ver Su Cabellera Flameante Está Sentado En Un Loto Como Es Tradicional Representar A Los Dioses Indúes Creo Que Se Pasó Una Este Es Varuna Es Este Dios Del Cielo Del Que Había Hablado Es Una Talla En Madera Bastante Antigua Esta Esta Es Otra Forma De Varuna Mucho Más Elaborada Es Realmente Muy Muy Bella Aquí Está Indra Y Esta Esta Es Una De Las Batallas Celestiales De Indra Que va Montado En Un Elefante Blanco Que Es Su Vehículo El Elefante Se Llama Airabata Y Tiene Siete Colmillos Y Los Dioses Están Representados De Negro ¿No? Este Es El Dios Del Sol Es Surya Y Este Es Soma Que Es El Dios De La Luna Ah No Es Que Se Invirtió Esta Esta La Dios Ushas Que Es La Aurora Este Es El Dios Llama Es El Dios De La Muerte Y Se Ve Abajo Un Jabalí Perdón Perdón No Es Un Es Una Ay Un Gracias Si Es Un Búfalo Todos Los Dioses Tienen Un Vehículo Que Por lo General Es Un Animal Y Es En Lo Que Se Trasladan Se Lama Vahana El Vehículo D D D H H A N A Entonces El Vehículo Del Señor Llama Es El Búfalo Aquí hay otra Representación Este es Este es Como Del siglo XIX Es Muy Tardía Es Completamente Otro Estilo Y También Aquí Hay Otra Más Que Es También Una Talla En Madera Y se Le ven Unos Colmillos Medio Amenazantes Entonces Así como Prachapati Es El Dios Creador En La Época Bramánica Védica En Lo Que Se Llama La Etapa Épica La Etapa De Las Epopeyas El Dios Creador Va a Ser Brahmá Y Estamos Hablando Pues De Más De Un Milenio Después Las Epopeyas Pueden Tentativamente Nunca Hay Fechas Seguras En La India Ubicarse Entre El Siglo IV Y II Antes De Cristo El Rig Veda Se Origina Desde El XV Antes De Cristo O sea Si es Bastante Aunque Tiene Bastante Tiempo También De Formación Así Así que Es En El Ramayana En El Mahabharata Que es La Otra Epopeya Y En Los Puranas Donde Queda Establecida Una Tríada De Dioses No Quiero Decir Trinidad Para No Meter Ruidos Que Son Brahma Que Es El Dios Creador Vishnu Que Es El Dios Que Sustenta Y Protege La Creación Y Shiva Que Es Quien La Disuelve O La Destruye Según El Punto De Vista Los Puranas Son Una Colección De Dieciocho Textos Posteriores A Los Vedas Y Las Upanishads De Estos Textos Seis Están Dedicados A Brahma Seis A Vishnu Y Seis A Shiva Y En Ellos Aparecen Modificados Algunos De Los Mitos Védicos Y Es Donde Realmente Está Toda La Mitología Hindú En Los Puranas Pero No Es Que Sean Tratados De Mitología Porque Encontramos Ahí También Mantras Fórmulas Sagradas Recetas Para Construir Un Templo Para Hacer Veinte Mil Cosas Es 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 La Compilación De Toda Una Literatura Alrededor De La Enseñanza Sagrada De Vedas Y Upanishads Pero Con El Propósito De Divulgarla Entre Aquella Gente Que No Tenía Acceso A Los Textos Sagrados Entonces Como Todo Texto De Carácter Popular O Que Va Dirigido A Masas Tiene Un Acercamiento Muy Diferente Del De Las Upanishads Muy Accesible Muy Divertido Realmente Se Trata De Que Entiendan Se Entiendan Las Enseñanzas Básicas A Partir De Lo Que Sea De De Los Mitos De Cuentos De Historias O De Cualquier Otra Cosa Entonces Ya En Los Puranas Y En Las Doce Popeyas Queda Perfectamente Configurada Esta Trimurti Y La Trimurti Es Muy Importante Porque Se Mantiene Vigente Hasta Nuestros Días En En India No Como Parte De Una Mitología O De Un Folclor Sino De La Religión Viva De La India Los Dioses Védicos Pasaron En su Mayoría A un Segundo Plano O Se Integraron Con Estas Figuras Así Así Como Menciono Que Prachapati Se Integra Después A la Figura De Brahma Entonces Brahma Es la Primera Figura De Esta Tríada O Triple Imagen Divina Trimurti Quiere Decir Triple Imagen Murti Es Imagen Es Una Imagen Sagrada Y Brahma Representa El Movimiento Cósmico De La Creación O La Manifestación Como En El Rig Veda Al Igual Que En El Génesis La Creación Proviene De La Palabra Divina La Consorte De Brahma La Diosa Saraswati O Sarasvati Representa Esa Palabra Divina Que Es De Hecho El Poder Creador De Brahma Todos Los Dioses Aquí Tienen Consortes Tienen Esposas Y Estas Figuras Femeninas Son De Hecho La Verdadera Energía Dinámica Valga La Redundancia De La Pareja Hay Un Dicho Que Dice Shiva Sin Shakti Que Es Su Consorte Es Shava Shava Quiere Decir Cadáver Es Decir Shiva Sin Su Energía Que Es Se Personifica Como La Diosa La Consorte No Es Más Que Un Cadáver Entonces La Figura Femenina Aquí Tiene Muchísima Importancia Porque Es De Hecho El Motor De Todas Las Acciones Aquí Si Es Muy Diferente Del Yin Y Yang Chinos En Que El Yang Que Es El Principio Masculino Es La Parte Dinámica Aquí Es El Revés El Dinamismo Está En La Parte Femenina La Descripción De Los Atributos Iconográficos De Estas Figuras Puede Ayudar A Entender Su Función Por Ejemplo Abraham Se Le Representa Hay Infinidad De Representaciones Pero Una Que Ha Prevalecido Es Esta En Donde Aparece Como Un Hombre Maduro O Viejo Que Tiene 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 Cuatro Cabezas El Mito Dice Que Cuando La Diosa Sarasvati Que Puede Ser La Diosa Ushas Védica En Todo Acaso Acaso Es La Hija O La Lo Que Emana Del Creador Cuando El Creador Decide Que Está Solo Y Que Hay En Otro Mito Que Dice Estoy Solo Quiero Quiero Ser Muchos Entonces Se Genera La Creación Entonces Esta Figura Femenina Que Emana De El En Los Mitos Puránicos Es La Diosa Sarasvati Y Uno De Los Mitos Dice Que Era Tan Bella Que Abrama Le Le Brotaban Cabezas Por Todos Lados Para No Dejar De Verla Un Solo Momento A Donde Quiera Que Ella Fuera Y A Ella Le Dio Pena Le Dio Pudor Que La Estuviera Viendo Entonces Se Fue Volando Y A Brahma Le Brotó Una Quinta Cabeza En La Coronilla Según Otro Mito Shiva Le Va A Cortar Una De Esas Cabezas Entonces Queda Nada Más Con Cuatro Cabezas Tiene Cuatro Brazos Casi Todos Los Dioses Sindúes Al Menos De Esta Época Aparecen Con Cuatro Brazos Que Es Una Cuestión Simbólica Porque Están Representando Los Cuatro Vedas Las Cuatro Metas De La Vida Humana Las Cuatro Etapas De La Vida Las Cuatro Castas Etc. Hay Siempre Como una Predilección Por Las Tétradas En La India Entonces Todos Lo Dividen En Cuatro Entonces Pues Es Lo Más Normal Que Los Dioses Tengan Cuatro Brazos Y Que En Este Caso Brahma Tenga Cuatro Cabezas Entonces Aparece Como un Hombre Viejo Con sus Cuatro Cabezas Y Llevan Cada Uno De Los Cuatro Brazos Elementos Que Se Relacionan Con Los Yagnas Con Los Sacrificios Rituales Que Se Ofrecían Al Fuego Lleva Puede Llevar A veces También Cambian Los Atributos Con Que Aparecen Un Cetro Por Su Caridad Divina Una Cuchara Ritual Con La Que Se Vertía La Ofrenda De Mantequilla Purificada Al Fuego O Un Cuenco De Agua Que Es Un Emblema De Los Acetas Un Mala O Rosario Que Sirve Para Repetir Los Mantras A veces También Puede Llevar Un Arco Está Un Tanto Subrayada Esta Parte Emblemática De Cosas Que Se Relacionan Con El Sacerdote Con El Brahmin O Brahmana Su Vehículo O Vajana Es Un Ganso O Cisne Ganso En Sánscrito Se Dice Hamza Ganso O Cisne Es Hamza Es la Misma Raíz De Ganso Hamza Y Representa El Aliento Vital Hamza Es Al Mismo Tiempo Un Mantra Que Se Repite Con La Respiración Y Que Al Igual Que Un Ave Se Remonta A Lo Alto Brahma Es La Fuente De Todo Conocimiento Y su Consorte Saraswati Es El Conocimiento Mismo Saraswati Es También Vak La Palabra Divina Lo Que Significa Literalmente El Nombre De Saraswati Es La Que Fluye Y Representa La Unión Del Poder Y La Inteligencia Que Produce La Creación Es La Creación Por La Palabra Y Hay Cosmogonías En Donde Es Simultánea La Creación Del Universo Y La Del Lenguaje Esto Ya No En Los Mitos Sino En Sistemas Filosóficos En El Shibaísmo De Cachemira Por Ejemplo Aparece La Creación Derivada De Las Letras Del Alfabeto Sánscrito En La Kabbalah Judía Hay La Misma Concepción Del Universo Que Surge De Las Letras Del Alfabeto Entonces Ahí Cada Grupo De Letras Rige La Creación De Un Plano Del Universo De Un Plano Específico De Existencia Entonces Saraswati Es Diosa De La Sabiduría Fundamentalmente Y También De La Elocuencia Del Aprendizaje De Las Artes Y De La Música Ella Revela Al Hombre El Lenguaje Y La Escritura Y Es La Madre De La Poesía Y Es La Palabra Y Todo Lo Que Deriva De La Palabra Como Sonido Pero También Como Significado Y Saraswati Aparece Sentada O De Pie Sobre Un Loto Blanco Toda Ella Vestida De Blanco También Y Puede Llevar En Una Mano Una Vina Que Es Un Instrumento Musical En Otra Mano Tiene Los Vedas Las Escrituras Porque Representa El Conocimiento En Otra También Un Rosario Para Repetir El Mantra Todo Esto Este Tiene Una Relación Directa Con Sus Atributos Puede Puede A veces También Llevar En Una Mano Un Caracol De Mar Que Representa La Creación Del Universo Se Dice Que Lo Que Uno Escucha En Al Poner El Oído En Un Caracol Es Lo Más Parecido Que Hay A La Sílaba Homo Que Es El Mantra Primordial Es La Sílaba Madre De Todas Las Letras Del Alfabeto Y Es La Vibración Primordial Del Universo De La Sílaba Homo Brota Toda La Creación Entonces Eso es lo que Está Simbolizando El Caracol Hay Una Cosa Interesante Y es Que En La India Está Desde Hace Muchísimos Siglos Algo Muy Similar A La Teoría Del Big Bang Porque Se Habla De Que El Universo Surge A Partir Del Estallido De Una Partícula Infinitesimal De Energía Una Energía Vibrante Que Al Estallar Produce El Sonido Om 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 Es Una Representación Verbal Que Solo Trata De Aproximarse A Lo Que Ese sonido Es En realidad Por eso Hablo Del Caracol Porque Es Lo Más Parecido Decir Om Pues Es Reducir A Las Palabras Y Al Lenguaje Un Sonido Que Es No Puede Reproducirse Con Exactitud Entonces También Todos Los Mantras Son Solo Aproximaciones A Sonidos Internos Que Se dice Que Los Sabios O Los Yogis Escuchan Dentro En Estados De Meditación Profunda Y Que Es También La Reíz De La Revelación De Los Rishis Antiguos Estos Receptores De Los Vedas Entonces Saraswati Rige El Sonido Externo E Interno También Estos Sonidos Internos La Palabra La Sabiduría La Música Que Viene Del Sonido La Poesía Y La Filosofía Que Surgen De La Palabra La Elocuencia Los Mantras La Recitación De Los Mantras Los Instrumentos Musicales Y Los Libros Sagrados Se Se Considera Que Pertenecen A Saraswati Y Reciben Un Culto Especial De Hecho Un Músico Tradicional En La India Un Sacerdote O Alguien Que Recita Textos Sagrados Tienen Tienen Mucho Cuidado Con Sus Instrumentos U Objetos En La Forma En Que Los Tratan E Incluso Les Hacen Pequeñas Ceremonias Que Es Una Manera De Honrarlos Porque En realidad Están Honrando A La Diosa Saraswati Que Se Hace Presente En Los Instrumentos Y El Culto A Saraswati Está Vivo Porque En Todas Las Escuelas De La India Al Empezar El Año Escolar Se Canta Un Himno A Saraswati Para Invocar Su Protección Y Su Sabiduría En El Aprendizaje El Segundo Dios De La Trimurti Es Vishnu Que Representa El Sostenimiento Del Universo Creado También En El Rig Veda Aparecen Dioses Que Representa No Solo La Creación Sino El Mantenimiento La Protección De Esa Creación Y Efectuada Que Es Una Función Que Parece Más Compleja E Importante Que La Creación Misma Tal Como Podría Pensarse Que Cuesta Más Trabajo Criar Sostener Educar A Un Hijo Que Simplemente Producirlo Así El Principio Védico Del Ruta Es Lo que Mantiene El Orden Universal El Orden Cósmico Podría Considerarse Como Un Principio Equivalente Al Dharma Si El Dharma Es Lo que Regula Lo que Rige Lo que Controla Las Acciones Humanas El Ruta Es Lo que Rige Al Universo Entonces Vemos Que Las Estaciones Se Suceden Es Lo que Dicen Algunos Simnos Védicos Por El Ruta El Día Sigue La Noche Obedeciendo Al Ruta El Tiempo Fluye El Agua Fluye El Fuego Quema Todas Todas Las Cosas Cumplen Con Su Función Real Porque Es Lo que Ha Decretado El Ruta Que Es Ese Principio Que Rige Todo Este Suceder Cósmico Vishnu Quiere Decir El Que Lo Penetra Todo O El Omnipresente Y No Solo Sostiene Y Protege El Orden Cósmico Sino También La Vida De Sus Devotos Perdón Entonces Vemos Que Vishnu Es Como Una Fuerza De Cohesión Es Lo Que Mantiene Junta A La Creación Si No Estuviera Vishnu La Creación Se Dispersaría Y Se Desintegraría A Vishnu Se Le Representa Como Un Rey Muy Joven Siempre Bello Que Aparece Magníficamente Ataviado Tiene Tiene Las Mismas Cualidades De Compasión Y De Amor Que Eran Propias Del Dios Védico Varuna Que Está Muy Ligado Al Ruta Varuna Y El Ruta Van Siempre Juntos Pero Vishnu Tiene Además Muchos Atributos Guerreros Aunque Este No Es El Sentido Que Se Le Da Tradicionalmente El Hecho De Que Se Le Representa Con Varias Armas En La Mano Y Con Una Corona De Rey O Ese Resplandor De Rey Permite Asociarlo Con La Casta De Los Gobernantes Y De Los Guerreros Aparece Con Esta Corona Resplandeciente Que Representa La Realidad Incognosible Trae Una Guirnalda De De Flores Que Simboliza El Despliegue De La Manifestación Cósmica O Maya Una Joya Que Lleva En Pecho Es Tanto La Conciencia Divina Como El Amor De Dios Lleva Unos Aretes En Forma De Un Animal Acuático Sagrado Que Es El Makara Y Que Ahí Están Representando El Sankhya Y El Yoga Es decir La Parte Del Conocimiento Filosófico Y La Parte De La Disciplina Práctica Lleva El Hilo Sagrado De La Iniciación De Los Jovencitos De Que Hablamos También La Vez Pasada Que Tiene Tres Cordones Entre Tejidos Que Entre Muchas Otras Cosas Representan Las Tres Letras Del Mantra OM Que Está Formado Por La A Por La Un Y Por La Ma Y En Los Brazos Lleva Puede Llevar Un Mazo Un Sudarshana Que Es Un Disco De Bordes Afilados Que Era Un Arma Se Le Daba Vueltas Y Se Lanzaba Y Podía Decapitar A Alguien Era Un Arma De Guerra También Lleva Un Arco O Un Loto La La Morada De Vishnu Es Una Parte Del Cielo Que Se Lama Vaikunta Y Ahí Habita Con Su Esposa Lakshmi Ahorita Ahorita Cuento La Historia Pero También Es Frecuente Que Se Le Represente A Vishnu Dormido Flotando En Las Aguas Del Océano Primordial Antes De La Creación Vishnu Está Dormido Sobre Una Serpiente Sagrada Shesha Que Es Inseparable De Él Se Duerme Ahí Y Sueña La Creación Antes De Que Ocurra La Creación Todavía No Existe Entonces Vishnu Está Dormido Soñando Esta Creación Lo Lo Cuál Es Bastante Borgiano A veces De su Ombligo Brota Un Tallo De Loto Y En El Loto Abierto Está Sentado El Dios Brahma Que Es El Creador Entonces Según Esta Visión Incluso El Creador Brota De Vishnu Y Esto Lo Que Plantea Es Que Toda La Creación Sería Como El Sueño De Vishnu De Ahí Que Tenga Esa Cualidad De Maya De Ser Como Una Realidad Ilusoria De Lo Cual Se Sigue La Pregunta De Que Sucederá Cuando Vishnu Despierte El Vehículo De Vishnu Es Una Mezcla De Águila Y Hombre O Buitre Y Hombre Que Se Llama Garuda La Palabra Significa Alas Del Habla Y Lakshmi Que Es La Esposa De Vishnu Representa La Protección De La Casa También Del Cosmos El Amor La Belleza La Inspiración Y La Abundancia Tanto Espiritual Como Material Lakshmi Es La Un Emblema De Riqueza Entonces A Lakshmi Se Le Celebra El Día El Último Día Del Año Hindú Que Es En Octubre En lo Que Se Llama El Festival De Las Luces O Diwali Diwali En la India Es Tradicional Que Ese Día Se Limpien O Para Ese Día Tienen Que Estar Ya Absolutamente Limpias Las Casas Es De Ir Cuarto Por Cuarto Cajón Por Cajón Rincón Por Rincón Revisar Todo Lo Que No Sirve Se Tira Lo Que Está Descompuesto Se Manda Componer O Se Tira Lo Que Sirve Si Está Sucio Se Limpia Si Se Puede Se Pinta La Casa Es decir Tiene Que Quedar Impecable Todo Limpio Perfumado Agradable Para Invitar A Lakshmi A Entrar A Esa Casa Lakshmi Rige También La Comida La Diosa De La Comida Anapurna Es Una De Sus Advocaciones Y Tanto La Comida Como El Dinero Que Está Asociado A Lakshmi Se Consideran Como Dones Sagrados Y Deben Tratarse Con Mucho Respeto Entonces Como Creo Que Ya Habíamos Dicho Hay Dos Cosas Que Van A Disgustar Profundamente Al Lakshmi Y Que Puede Retirar Sus Favores Si Hay O Tacañería O Despilfarro Eso Eso Lo Que No Puede Haber Ni En Cuestión De Dinero Ni De Comida Ni De Ninguna Otra Cosa Todo Finalmente Se Ve Como Un Don Divino Del Lakshmi Y Todos Incluso Los Objetos De Uso Diario Tienen Que Respetarse Tienen Que Dársele El Mejor Uso Posible Sean Propios O Ajenos Y Lo Que Iba A Platicar Era El Mito De Cómo Surge Lakshmi Y Lo Que Sucedió Es Que El Dios Indra Había Abusado De Sus Reventones Y No Tenía Ya Energía Para Nada Entonces Fueron Los Dioses A ver A Brahma Y A preguntarle Que Podían Hacer Y Dijo Denle De Beber El Néctar De La Inmortalidad Que Que Era El Ambrita O Ambrita Pero Ese Néctar De Inmortalidad Estaba En el Fondo Del Mar Y Para Lograr Que Emergiera Tenían Los Dioses Que Batir El Mar Lo Cual Iba A Ser Muy Difícil La Lógica Es Que Si Se Bate La Leche Se Forma Crema Y Mantequilla Entonces Es Como La Misma Lógica En Este Mito Y Como Iban A Batir Era Con Una Cuerda Iban A Atar Algo Que Se Movería Así Como Una Batidora O Lavadora O Licuadora O Algo Y Unos Iban A Jalar De Un Lado Y Otros De Otro Los Dioses Se Dieron Cuenta De Que No Iban A Ser Suficientes Entonces Pactaron Con Los Demonios Prometiéndoles La Mitad Del Néctar Que Saliera Entonces La Montaña Mandara Se Ofreció Para Que Ser Lo Que Se Batía Para Batir El Mar La Serpiente She También Se Ofreció Para Que Fuera Ella Lo Que Ataran Alrededor De La Montaña Pero La Montaña Se Hundía En El Mar Entonces Vishnu Tomó La Forma De Una Tortuga Gigantesca Luego Voy a Volver A Volver a De Esto Para Sostener A Montaña Y Que Así Se Batiera El Mar Entonces Batieron Dioses Y Demonios Y Lo Primero Que Salió Fue No El Néctar Sino Un Veneno Espantoso El Veneno Kalakuta Que Amenazaba Destruir Toda La Creación Entonces No Hallaban Que Hacer Con Ese Veneno Y Alguien Dijo Vamos A Llevárselo A Shiva Entonces Le Dan El Veneno A Shiva Y Lo Que Hace Es Que Se Lo Bebe Él Era Tan Poderoso Que Pudiera Utralizar El Veneno Cosa Que De Echo Hace Salvando El Universo De Ser Corroído Por El Veneno Y A Él Lo Único Que Le Produjo Fue Que Le Pintó La Garganta De Azul Por Eso Es Uno De Los Nombres De Shiva Nila Kanta El De La Garganta Azul Siguieron Batiendo Y Salió Una Figura Llamada Yeishta Que Era La Diosa De La Escasez De La Pobreza De Todo Lo Que Se Contrae De Todo Lo Que Se Agota Y Y Todo El Mundo Se Hizo Disimulado Porque Nadie Quería Tener Nada Que Ver Con Ella Pero También Aparece Como La Hermana Mayor De Lakshmi Después De que Sale Cheishta Finalmente Emerge Lakshmi De Un Loto Rosado Vestida Ella Misma De Rosa Llevando Un loto En cada Mano Otra Mano En esta Este Gesto Que Es El Abaya Mudra En que Aparecen Casi Todos Los Dioses Tienen Muy Ocupadas Todas Las Manos Pero Dejan Esta En ese Gesto De Protección Que Aparte Significa Los Dones Y Las Bendiciones Que Da Ese Dios Entonces Tenía En las Manos Posteriores Lotos O Algo Más A veces También Tiene El Sudarshana De Vishnu Y En las Manos Anteriores Una Mano En el Gesto De Bendición Y De La Otra Mano Fluye Una Lluvia De Oro Que Es La Abundancia Que Lakshmi Trae Consigo Bueno Esta Ya Intercale La Descripción Iconográfica Pero Lo Que Ocurrió Es Que En cuanto Vishnu La Vio Se Enamoró De Ella Y Todos Decidieron Que Era Una Digna Esposa De Vishnu Entonces Vishnu Y Lakshmi Se Casan Son Esta Pareja Y Después De Lakshmi Finalmente Pero Siguen Saliendo Muchas Cosas Del Mar Primordial Pero Finalmente Surge El Ambruta El Néctar De La Inmortalidad Y Los Dioses Hacen Alguna Trampa Para Distraer A Los Demonios Y Quedarse Ellos Con Todo El Néctar Lo Lo Último Que Querían Era Que Los Demonios Fueran Inmortales La Tercera Persona De La Trimurti Es Shiva No sé Si quieren Tomar Un Descanso Antes De Esto Si 10 O 15 Minutos Cuando Mucho Si En la Tercera Persona De La Trimurti Que Es El Dios Shiva Y Que Tiene También Un Antecedente Védico En la Figura Del Dios Rudra Que Como Dije Es El Dios De Las Tormentas Y De Las Catástrofes En Los Vedas En el Yachur Veda Hay un Himno Extraordinario Al Dios Rudra Donde Aparece El Nombre De Shiva Y el Mantra De Shiva Por Primera Vez Y Shiva Es Ahí Un Atributo De Rudra Shiva Quiere Decir El Bueno El Benigno Ya Para La Época Esta De Los Puranas Y De Las Epopeyas Esto Va Haber Cambiado Y Más Bien Rudra Va A Ser Un Atributo O Una De Las Advocaciones De Shiva Sobre La Figura De Shiva Hay La Idea De Que Pueda Provenir Desde La Época Prearia Si Recuerdan Ese Sello De Las Culturas Del Valle Del Indo De Mohenjo Daro Y Jarapa Donde Está Algo Que Seguramente Es Un Dios Meditando Que Tiene Muchos Atributos Que Después Van A Ser Del Dios Shiva Pues Veremos Si Recuerdan Esto Que Algo Persistió No Se Puede Saber Cómo Se Llamaba Ese Dios Prevédico Preario A lo Mejor Ya Se Llamaba Shiva A lo Mejor Hara Que Que Un Nombre De Shiva Y De Ahí Venía Jarapa O En Fin Solo Podemos Hablar De La Continuidad De Los Elementos Iconográficos Y También Con La Figura Danzante Que Vimos En La Primera Sesión Shiva No Es Un Dios Muy Convencional Que Digamos Brahma Como Mencioné Aparece Como Un Anciano Respetable Con La Figura De Un Sacerdote O Al Menos Algunos Implementos Rituales Vishnu Aparece Como Un Rey Y Un Guerrero Sumamente Elevante Bien Vestido Lleno De Ornamentos Y Shiva En Cambio Es Una Figura Totalmente Salvaje Shiva Aparece Vestido Con Una Piel De Animal En Principio Con Todo El Pelo Enmarañado Largo Largo Así como Rasta Exactamente Y hay todavía Acetas Shibaitas En la India Que andan Igual Casi Desnudos Con Con los Cabellos Enmarañados Enmarañados Y todo El Cuerpo Untado De Ceniza Entonces Pues es Bastante Escalofriante La La figura Cuando uno Encuentra Uno de Estos Acetas Si son Impresionantes Y Y Aparte Algunos Igual Que Shiva Traen Un Tridente Para Acabar De Completarla Entonces Pueden Imaginarse Lo Que A Los Misioneros Católicos Les Podía Parecer Esa Figura Era Como El Diablo Mismo Entonces Entonces Aquí Lo Que Tenemos Con Shiva Es Que Toda Esa Indumentaria Y Esa Caracterización No Son Ni La Del Sacerdote Ni La Del Guerrero Pero Si La Del Aceta En La India Hay Una Tradición Antiquísima De Acetas Errantes Algunos De Sobre Todo Entre Los Yainas Se Llaman Digámbaras Que Quiere Decir Vestido Del Espacio Porque No Traen Ninguna Otra Cosa Hay Otra Rama Que Son Los Shwetámbaras Los Vestidos De Blanco Entonces Shiva Es El Patrono De Los Acetas Errantes Es También El Patrono De Los Yogis Porque Aparece Como El Yogi Primordial En la Grecia Antigua Se Identificó A Shiva Con El Dios Griego Dionisos Que También Es Un Dios Nada Convencional Y En Un Libro Que Se Lama Shiva Y Dionisos Alen Daniel Lu Que Tiene También Un Libro Muy Amplio Sobre Mitología De La India Habla De Que En sus Contextos Respectivos Eran Dioses Que Podían Parecer Muy Peligrosos Para El Establishment Son Dioses Subversivos Aún Desde Su Pura Facha Porque Vemos Que Dionisos Anda También Vestido A Veces Con Una Piel De Shiva Trae Una Piel De Tigre Dionisos Puede Traer Una Piel De Ciervo O De Cualquier Otro Animal Y Tienen Muchas Cosas En Común Los Dos Son Dioses De La Embriaguez En El Caso De Shiva No Es Un Embriaguez En Sentido De Dionisos Que Es Un Dios Del Vino También Pero Si De La Embriaguez Del Yogi El Yogi Que Queda Absorto En Su Propio Éxtasis Interior Que Es Un Poco A Lo Que Tendía También La Figura De Dionisos A Llevar A Todas Sus Turbas Que El Himno Homérico De Dionisos Describe Describe Como Muy Ruidosas Que Iban Tocando Címbalos Y Panderos En Medio Del Bosque Era Para Llevarlas A Un Éxtasis En En Que Sus Devotos Salieran De Si Mismos Salieran De Su Ego Para Fundirse Con El Dios Es El Único Dios Griego Que Lleva A Esa Fusión Con El Mismo Y Shiva Es También Un Dios Que Invita A Fundirse Con Él Es El Dios Liberador Por Excelencia Aunque Se Dice Que Cualquier Dios Puede Conducir A La Liberación Tal Vez Parte Del Recelo Que Despertaba La Figura Y El Culto A Shiva Entre Los Sacerdotes Bramines Más Ortodoxos Es Que Fue Un Culto Por Lo General Hay Excepciones En Tantos Miles Y Miles Y Miles De Templos A Shiva Como Debe Haber En La India Pero Por Lo General Era Un Culto Abierto A Todos Podían Entrar Personas De Todas Las Castas E Incluso También Los Que No Tenían Ninguna Casta Los Intocables A Otros Templos No Podían Ni Acercarse A Templos De Otros Dioses O A Templos Shiveitas Con Bramines Muy Cerrados Y Muy Ortodoxos Y Es Un Poco Lo Mismo El Caso De Dionisos Que Es Un Dios Demótico Un Dios Popular Por Definición Entonces Están Al Al Alcance De Todos Porque Representan El Ser De Todos Shiva Tiene Siempre Un Aspecto Benigno Al Menos Para Sus Devotos Es También Un Dios Protector Un Dios Liberador Pero Su Poder Destructivo Es Tremendo De Hecho Es La Fuerza Que Destruye El Universo Esta Destrucción Sin embargo No Significa Una Aniquilación Sino Un Retornar Las Cosas Un Reabsorber Todo el Universo Para hacerlo Retornar A su Unidad Primordial Es Si Si la Creación Es Una Fuerza Expansiva Y Sigue El Universo En Expansión Shiva Representa El Impulso Contrario Todo Todo aquello Que Se Extendió Por Todos Lados Ahora Va A Regresar A Su Punto De Origen Y Va A Permanecer Como Decía En Ese Reposo Cósmico Hasta Que Llega El Momento De Una Nueva Creación Entonces Shiva Es Destructor Y Su Poder De Destrucción Es También Indispensable El Proceso Espiritual Porque Es Quien Destruye El Mal La Ignorancia Y El Sufrimiento En Los Puranas La Figura De Shiva Aparece Oscilando Casi Constantemente Entre El Asetismo Y El Erotismo Hay un libro Que nunca he visto Traducido El Español De Wendy Doniger Que Tradujo El Rig Veda Tradujo Las Leyes De Mano Ha Escrito Muchísimos Libros Sobre Mitología Hindú Y Este Libro Se Llamaba Era El Título Comercial Shiva El Aseta Erótico El Título Real Del Libro Que Era Posiblemente Una Tesis Académica Y Era Un Análisis Estructuralista De La figura De Shiva Se Llamaba Asetismo Y Heroísmo Asetismo Y Erotismo En La figura De Shiva En Los Puranas Que Que si Suena Como Un Título Más Serio Y Más Académico Pero Bajo Un Título U Otro Lo Que Ella Va Mostrando Es Como En El Mito De Shiva Shiva Aparece Como El Más Grande Aseta Y Como El Más Grande Amante También Y Su Consorte Que Recibe Muchos Nombres Es Parvati Pero Antes Ha Sido Sati Y Tiene También Entre Sus Aspectos El De Durga Kali Gauri Y Otros Muchos Más Esta Consorte También Este Aparece En Un Mito Y El Mito Cuenta Como Shiva Aparte Shiva Vive No En El Cielo Como Vishnu Que Tiene Su Parte En El Cielo Que Se Llama Vaikuntha Sino Sino El Monte Kailas O Kailasa Que Está En El Tíbet Y Siempre Representan A Shiva Meditando En Monte Kailasa En Los Himalayas Entre La Nieve Y Medita Durante Milenios Edas Sin Fin Pero Este Mito Empieza En Que Había Una Princesa Que Tenía Que Escoger Esposo Las Princesas Tenían Ese Privilegio Entonces Se Anunciaba Y Había Una Serie De Pretendientes Que Se Presentaban A La A Especie De Contienda Que Iba A Haber A Veces Se Podía Condicionar Esa Elección O La Chica Podía Simplemente Elegir A Su Esposo Entonces Llegan Todos Los Pretendientes Y Esta Muchacha Que Se Llama Sati Ve Que Ninguno Le Gusta Entonces Dice Al Único Porque Ella Iba A Poner Una Guirnalda En El Cuello De Aquel Que Eligiera Entonces Ella Ve Que Ninguno De Ellos Es El Que Ella Quiere Y Dice Yo Solo Podría Poner Esta Guirnalda En El Cuello De Shiva Y Es Tan Fuerte Su Invocación Que Shiva Se Aparece Le Pone La Guirnalda Y Se Casa Con Ella En Contra De La Absoluta Renuencia Y Negativa Del Padre De Ella Que Era Un Rey El Rey Daksha Que En Cuanto Ve La Facha De Shiva Dice De Ninguna Manera Pero La Chica Está Terca Se Casan Y Se Va Con Shiva A Los Himalayas Tiempo Después El Rey Daksha Va A Hacer Un Sacrificio Y Ella Le Dice A Shiva Yo Quiero Ir Vamos Al Yagna Que Va A Ser Mi Padre Y Shiva Le Dice Que No Estamos Invitados Y A Ella Le Parece Que Pues No Hace Falta Invitación Si es Su Papá Y Insiste En ir Y Shiva Le Dice Ve Tú Si Quieres Yo No Voy Porque No Estoy Invitado Y Llega Al Lugar Que Es Bastante Lejos Geográficamente Donde Se Supone Que Tiene Lugar Este Mito Es En Hariduara Que Está Pues Al pie De Los Himalayas El Ganges Pasan Varios Brazos Del Ganges Aquí Y Hay un Templo Donde Se Dice Que Ocurrió Todo Esto El Caso Es Que Ella Llega Al Yagna De Su Padre Y Su Padre Le Dice Y a Ti Quien Te Invitó Y Empieza A Hablar Tales Horrores De Shiva Que Ella De De Pura Rabia Decide Dejar Su Cuerpo Ahí Mismo Es decir Salirse De Su Cuerpo Y Caerse Muerta Y Es Lo Que Hace Y Eso Desde Luego Interrumpe El Yagna Cuando Shiva Se Da Cuenta De Lo Que Ha Pasado Se Pone Frenético Y Manda A Todas Sus Hordas A Destruir El Yagna De Daksha Las Hordas De Shiva Son Los Seres Que Nadie Quiere En Ningún Lado Duendes Brujas Es Como Todo Un Halloween Completo Esos Son Las Hordas De Shiva Que Shiva No Las Puede Rechazar Porque Shiva Se Reconoce En Todos Los Seres Y Acepta A Todos Los Seres Entonces Van Con Una Verdadera Furia Decapitan A Daksha Y Cuando Llega Shiva Ahí Pues Le Piden Que Por Favor Reviva A Daksha Y Manda Que Le Corten La Cabeza A Una Cabra Que Está Ahí Le Pone La Cabeza De Cabra Y Lo Revive Con Esa Indignidad De Traer Cabeza De Cabra Pero Cuando Shiva Ve A Sati Muerta No Tiene Límites Su Dolor Agarra El Cuerpo Y Se Va Al Bosque Con Ella Está Es Tan Intenso Ese Dolor Que Amenaza Desequilibrar Todo El Orden Cósmico Entonces Van Los Dioses Con Vishnu Y Le Dicen Que Hacemos Porque El Universo Se Está Tambaleando Y Vishnu Lo Que Hace Es Que Lanza Su Disco El Sudarshan Y Corta El Cuerpo De Sati En 50 Pedazos Que Caen Por Todos Lados De La India En Cada Uno De Los Lugares Donde Cae Una Parte Del Cuerpo Hay Hay Hasta La Fecha Un Santuario Dedicado A la Diosa A la Shakti Entonces Son lo que se llaman Los Shakti Pithas Las moradas De la Shakti Y Y Entonces Shiva Que Está Desolado Porque Ya Ni Siquiera Tiene El Consuelo Del Cuerpo De Sati Se Vuelve Loco Y Anda En Los Bosques Errando Como Un Loco Que Es Una Imagen Que Va Volver A Encontrarse Curiosamente El Mito De Tristán E Isolda O sea Que No Tiene Nada Que Ver Pero En Una De Las Separaciones De Tristán E Isolda Tristán Se Vuelve Loco Y Anda Errando Por Los Bosques Completamente Enloquecido Entonces Llega El Punto En Que Shiva Recobra Algo De Lucidez Y Decide Que Va A Volver A Su Meditación Él Había Abandonado Su Estado De Samadhi Profundo El Samadhi Es El Estado De Éxtasis Meditativo Para Casarse Con Sati Entonces Entra En Meditación Por Milenios Otra Vez Hasta Que Una Hija Del 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 Himalaya Del Rey Himabat Que Se Llama Parvati Oye Hablar De Shiva Y Se Enamora De Él Sin Haberlo Visto Nunca Nada Más Por Lo Que Oye Decir Entonces Ella Sabe Que Se Va A Casar Con Shiva Sus Padres Le Dan Permiso De Ir A Servirlo Y Le Lleva Alimentos O Algo Pero Shiva Apenas La Ve Shiva Está En Meditación Y No Le Interesa Nada Más Entretanto Los Dioses Asaltan El Cielo De Indra Y Se Posicionan De Él Siempre Están Peleando A veces Ganan Los Dioses A veces Los Demonios Aquí Ganan Los Demonios Entonces Van Desesperados Con Vishnu O Con Brahma A ver Que Pueden Hacer Porque Los Demonios Acaban De Apoderarse Del Cielo Y Brahma Les Dice Un Hijo Nacido De Shiva Y Parvati Va A Ser El Único Que Puede Vencer Los Demonios Y Saben Que Shiva Está En Meditación Y Que No Va A Salir De La Meditación Entonces Llaman A Rati No A Al Dios Del Amor Si Es Rati Y Es Es Que Se Me Confunden Son Dos Palabras Muy Cercanas La De Rati Y Su Consorte También Que Es La Primavera Vasanti Y Rati Es Una Especie De Eros Ocupido Hindu Que Tiene También Un Arco Y Que Dispara Flechas Solo Que Son Flechas De Flores Y Quien Recibe Esas Flechas Pues Se Enamora Entonces Lo Llaman Para Que Por Favor Haga Algo Le Dan Todo El Antecedente Y Van Rati Y Vasanti Por Los Himalayas Que Es Pura Nieve Y Hay Una Descripción Muy Bonita Donde Se Dice Como Por Donde Pasan Todo Se Va Llenando De Vegetación De Flores De Pájaros De Perfumes Y Traen Como Otros Aires De Primavera Y Se Esconde También Se Llaman Cama El Dios Porque Es El Dios Del Placer Se Esconde Detrás De Un Matorral Y Espera Justo El Momento En Que Parvati Se Le Acerca Shiva Que Le Lleva Algo De Comer O Alguna Cosa Y Entonces Dispara La Flecha Y Shiva Ve Por Primera Vez A Parvati Que Llevaba Quien Sabe Cuanto Tiempo Sirviéndolo Ahí Y Y Da Cuenta De Qué Hermosa Es Y De Pronto Empieza A Sentir Cosas Raras Y Se Da Cuenta De Lo Que Le Acaba De Pasar Que Ya No Puede Hacer Nada Y Voltea Al Matorral Porque Sabe Que Eso Provino De Ahí Y Abre Su Tercer Ojo Que Tiene Un Tercer Ojo Y Lanza Un Fuego Que Vuelve Cenizas Al Pobre Cama Que Estaba Escondido En El Matorral Y También Existen Los Lamentos De La Esposa De Kama De Vasanti Pero Shiva Se Enamora De Parvati Y Finalmente Se Casan Y Empiezan Una Luna De Miel Que Dura También Milenios Y Que No Tienen Ninguna Intención De Concluir Y Los Dioses Entretanto Están Ya Muy Impacientes No Parece Venir En Camino Ningún Hijo De Ellos Entonces Mandan A Agni El Dios Del Fuego Que Es También El Mensajero De Los Dioses A Que Pues Vaya Preguntar Que Pasa Y Llega Agni Y Llama A La Puerta El Momento Más Inoportuno Que Podía Ver Shiba Shiba Abre La Puerta Y Ella Cula Entonces Agni Recibe El Semen De Shiba En Las Manos Y Le Quema Va Corriendo A Un Lago Y Lo Arroja En Ese Lago Y De Ahí Nace Skanda Que Va A Ser Dios De La Guerra Que Derrote A Los Demonios Pero Entretanto Es Un Bebé Llegan Los Equivalentes De Unas Ninfas Que Andan Por Ahí A Ver Al Niño Y El Niño Es Lo Mismo Que Pasa Con Brahma Le Brotan Un montón De Cabezas Para Poder Ver A Cada Una De Estas Ninfas Que Van A Ser Sus Nodrizas Parvati Maldice A Las Dioses De Que No Puedan Tener Hijos Puesto Que Le Han Impedido Tener Un Hijo Por Las Vías Normales Y De Hecho Es Lo Que Ocurre Que Los Hijos Nacen De Maneras Raras No Hay De Hecho Las Otras Dioses No Tienen Hijos Iskanda Es Hijo Solo De Shiva Y Parvati Crea Otro Hijo Este Que Es Ganesh Es El Dios Con Cabeza De Elefante Y Otra Vez El Mito Por El Cual Nace Ganesh Es Que A Parvati Le Molestaba Mucho Que Shiva Entrara Cuando Ella Se Estaba Bañando Y Le Pide Que Por Favor No Interrumpa Su Baño Y Shiva No Le Hace Caso Hasta Que Un Día Se Harta Y Crea Parvati Con Barro La Figura De Un Muchacho Le Infunde Vida Y Le Dice Tú Vas A Estar Aquí En Esta Puerta Y No Vas A Dejar Pasar A Nadie Y Le Da Armas Entonces Cuando Llega Shiva El Muchacho Que No Sabe Ni Quién Es Pues No Lo Deja Pasar Y Shiva Le Dice Y Tú ¿Quién Eres Para Impedirme Pasar A Mi Propia Casa Y Le Dice Pues Mi Madre No Quiere Que Pases Entonces A Shiva Le Da Tanta Rabia Que Decapita Al Muchacho Y Parvati Está Furiosa Y No Quiere Saber Absolutamente Nada De Shiva Hasta Que No Reviva Al Muchacho Y Pasa Otra Vez Lo Mismo Que Con El Mito De Daksha Que Shiva Manda Que Le Lleven La Cabeza Del Primer Ser Vivo Que Pase Por Ahí Y Que Resulta Ser Un Elefantito Chiquito Que Tiene Un Colmillo Trozado Entonces Le pone La Cabeza Al Muchacho Y Asume La Forma Por La Que Se Le Conoce Ganesh O Ganesha Que Viene De Gana E Isha Los Ganas Son Las Hordas De Shiva Isha Es El Señor De Los Ganas O Se Lama Gana Patti Que Es Exactamente Lo Mismo El Señor De Los Ganas Entonces Ganesh No Es Un Dios Elefante Sino Un Dios Que Tiene Cabeza De Elefante Y Se Va A Convertir En El Guardián De Las Puertas Ganesh Puede Ser El Dios Que Pone O Que Quita Los Obstáculos Según Si Se Le Rinde El Culto Debido O No Si El Culto No Es Correcto En Vez De Quitar Los Obstáculos Puede Ponerlos Es El Dios Que Representa La Mente La Inteligencia La Memoria Y Tiene Un Ratón Como Vehículo Que Es Curioso Que Dicen Que Los Elefantes Tienen Miedo De Los Ratones El Vehículo De Shiva Y Parvati Es Un Toro Blanco Que Se Lama Nandi Y Que Aparece Siempre Afuera De Todos Los Templos De Shiva Siempre Hay Afuera Un Toro Que Es Nandi Esta Diosa Parvati Como Decía Asume Muchas Formas Dentro Del Shivaísmo Que Es Una Religión Es Una Filosofía Es También Una Estética En La India Las Escuelas De Danza Provienen La Figura De Shiva Alrededor De Otro Mito Que Yo Creo Que No Nos Va A Dar Tiempo De Ver Pero Decía Parvati Asume También Otras Formas Una De Ellas Es Durga Que Es Una Diosa Guerrera Que Va Montada En Un Tigre O En Un León Y Vence A Los Demonios Y La Figura Más Radical De Esta Shakti De Shiva Es Kali La Figura De Kali Es Espeluznante Si no Se Entiende Todo El Simbolismo Que Voy a Ir Describiendo Cuando La Veamos Pero Antes De Ver Las Diapositivas Nada Más Quisiera Ver Si no Dejé Algo Importante Bueno A Shiva Se le Representa Decía Con Piel De Tigre Con Serpientes Enroscadas El Pelo Enmarañado Tiene Tres Ojos A veces Puede Deer Cinco Cabezas Y Aparece También Como Un Dios Danzante Y Las Danzas De Shiva Representan Y Reproducen O Producen Tanto La Creación Como El Sostenimiento La Disolución Del Universo Para El Shivaísmo Shiva Es Los Tres Dioses O Las Tres Funciones Las Escuelas Que Siguen A Vishnu Dirán Que Vishnu Es El Dios Primordial Esto En realidad No Importa Tanto Porque Se Sabe Que El Dios Último Está Más Allá De Vishnu O Shiva O Brahma O Cualquier Otra Figura Yo Creo Que Podemos Ver Las Diapositivas Sobre La Trimurti Antes De Pasar Al Último Tema Esto Lo Vimos Ya Es De la Cueva De Elefanta Y Representa Justamente La Trimurti Aquí Encarnada Solamente En Shiva Puesto Que Es Un Templo Shiva Ita Entonces Aquí Shiva Es Los Tres Dioses Aunque Este El Aspecto De Vishnu Es El Que Está Al Frente El Aspecto De Brahma Está A La Derecha Y El Aspecto Del Propio Shiva Como El Dios De La Disolución Está A La Izquierda Aquí Está El Dios Brahma Con Sus Cuatro Cabezas Y Si Se Fijan Está Sentado De Espaldas Para Que Se Vea Que Tiene Una Cuarta Cabeza En La Parte Posterior De La Cabeza Se Ven Los Cuatro Brazos Ya Rotos En Esta Estatua Entonces No Pueden Verse Los Atributos Este Es También El Dios Brahma En La Mano Derecha Él Trae Un Caracol Que A Lleva Saraswati Y En La Izquierda Es Un Rosario Se Ven Sus Tres Sus Cuatro Cabezas Pero La Cuarta No Se Puede Ver Aquí Esta Es Saraswati De Pie Sobre Un Loto Tiene A veces Un Papo Real Que Es También Su Animal Aunque También Es El Cisne O El Ganso En La Mano Anterior Derecha Que Está Abajo Trae Las Escrituras Eso Es Como Un Rollito Que Son Dos Vedas Con Otras Está Tocando Una Vina Y La Mano Posterior Izquierda Tiene Una Mala Un Rosario Aquí Están Brahma Y Saraswati Se Ven Este Las Cabezas Del Dios Brahma Este Es El Dios Vishnu En Las Aguas Primordiales Sobre La Serpiente Shesha Que Es Una Serpiente De Mil Cabezas Y Que Está Dormido Soñando La Creación Que Todavía No Ocurre Arriba El Centro Está El Dios Brahma El Creador Sentado En El Loto Y Aparecen Este Otras Figuras Aunque Se Supone Que En Ese Momento No Hay Ninguna Otra Figura No Hay Nada Creado Pero Es Un Poco Los Dioses Que Van A Ser Creados Aquí Van El Dios Vishnu Y Lakshmi Montados En Garuda Garuda Si observan Va Repitiendo Un Mantra Trae En Las Garritas Son Manos Bastante Humanas Las Tiene También Patitas De Águila Garritas De Águila Pero En Las Manos Lleva Un Mala Y Se Ve Perdón Si Puede Regresar Se Ve Sobre Una De Las Alas El Disco El Sudarshana Si Esta Es Una Figura Popular De Una Aldea Que Está Representando A Lakshmi Trae Se Ve Una Flor Y Varias Cosas Más Son Figuras Muy Toscas Hechas Hechas Por Los Mismos Aldeanos Hay Un Arte Maravilloso De Lo Que Son Estas Figuras Que Se Ponen A La Entrada De Las Aldeas Como Protección De La Aldea Contra Ningún Mal Lo Que Es Muy Importante En Estas Figuras Son Los Ojos Porque Erigen En Guardianes En Vigilantes De La Aldea A Estas Figuras A veces Es Una Piedra Con Ojos Nada Más Si Esta Figura Es Interesante Porque La Mitad Derecha Representa A Vishnu Y La Mitad Izquierda A Shiva Se Ven Los Rizos Enmarañados De Shiva Y Se Lama Hari Hara Hari Es Un Nombre De Vishnu Concretamente De Krishna Ahorita Hablamos De Ihara Es De Shiva Aquí Está El Shiva Danzante Y Es Donde Quedan Representados Todos Los Procesos Cósmicos Lleva En Una De Las Manos La Mano Posterior Izquierda Se Confunde Estas Como Alas No Son Alas Son Los Rizos Se Ven Así Porque La figura Está Representada En Movimiento Está Dando Un Salto Entonces Los Rizos Están Al Aire Y Y Entre Y entre Los Rizos Apenas Se Ve Un Tamborcito Que Representa La Creación Del Universo El Sonido Del Tambor Es Un Tambor En Forma De Reloj De Arena Es El Sonido Primordial De La Creación La Otra Mano Anterior Izquierda También Está En El Gesto De Protección Que Representa El Sostenimiento La Mano Posterior Derecha Tiene Una Llama Que Es El Fuego De La Disolución Cósmica Aquí Vemos Ya Estas Tres Funciones Cósmicas Y Hay Otras Dos Una Representada Por El Pie Que Está Posado Sobre Un Enano Que Representa La Ignorancia Y El Olvido De La Verdadera Condición Del Ser Humano El Enano Se Llama Apasmara Apasmara Significa Olvido Entonces Es Esa Condición Reducida Contraída Y Contrahecha Del Enano Lo que Nos está Representando Cuando Olvidamos Que en realidad No somos El Enano Sino Shiva Entonces Esa Función Cósmica Es la Del Ocultamiento Es una Cuarta Función Cósmica El ser Tiene El poder De Ocultarse Y de Revelarse Se Se Oculta Cuando No lo Vemos Y lo Único Que podemos Ver Es nuestro Ego Nuestra Condición Limitada Y Finita Y se Revela Cuando Nos damos Cuenta De Quienes Somos La Revelación O Gracia Que es el Quinto Acto Cósmico El Quinto Proceso Cósmico Está Representado Por la Mano Anterior Derecha Que está Señalando Al pie Que se Encuentra En el Aire Los Pies Simbolizan La Gracia Del Guru Entonces La mano Que señala A ese Pie Representa La Gracia Del Guru Que es La Que Hace Despertar Espiritualmente A un Ser Humano Para Llevarlo Al Reconocimiento De su Verdadera Identidad Esta es Otra Pero Vemos Aquí Si ven Puede Variar La Representación De las Figuras Pero Estas Figuras Son Canónicas Es decir Que tienen Que respetar Un Canon Y Contener Los Mismos Elementos Aunque Aquí El Cabello Sea Distinto El Tamborcito Se Haga Más Visible Etcétera Pero Si Este Necesita Contener Los Mismos Elementos Hay Muchísimos Símbolos Más Pero Podríamos Estar No Sé Cuánto Tiempo Este Es Otro Shiva Danzante Que Es Una Escultura En Piedra Las Otras Son En Bronce Son Tradicionales Del Sur De La India Esto Es De La Cueva De Elefanta Y También Representa Al Shiva Danzante Se Alcanza A Ver El Tamborcito Esta Es Otra Representación Más De Un Shiva Con Muchos Brazos Y Shiva Tiene Cinco Cabezas A veces Aparecen A veces No En este Caso Si Esta Es La Shakti Danzando Pero Es Una Shakti Que Está Representando A Todas Las Dioses Que Tiene Elementos De Todas O O sea Que Simplemente Es La Debi La Dios Esto Es Un Templo De Shiva Al Fondo Se Ve Un Shivalingam Y El Toro Nandi Está En La Entrada Hay Campanas Que Siempre Se Tocan Al Entrar Al Templo Y El Shivalingam Del Que Creo Que Habíamos Hablado Es Obviamente Un Símbolo Fálico Que Puede Verse De Maneras Más Obvias En Esta Y En La Figura Que Sigue Que Es Muy Antigua Del Sur De La India También Pero En Realidad Lo Que Está Representando A pesar De Que En Esos Dos Casos Si Es Evidente La Forma Fálica Y El Dios Shiva Dentro De Ella Lo Que Representa Normalmente Es El Aspecto De Shiva Sin Forma El Aspecto Abstracto De Shiva Todos Los Dioses Tienen Un Aspecto Más Concreto Y Uno Más Abstracto Y Cada Quien Puede Invocar El Que Quiera La La Forma De Shiva Meditando Con Los Fricitos O La Forma Del Mantra O Del Shivalingam O Lo Que Sea Aquí Esta Escultura Representa A Shiva Y Parvati Esta También Esa Es Parvati Esta Es Muy Divertida Porque Está Están Shiva Y Parvati Está Kumar Oskanda Oskanda Que Es El Niño De Seis Cabezas En el Regazo De Parvati Y Está Ganesh A la Izquierda Anaranjado De pie Y Y se Y se Y se Huesos Huesos Humanos Y hay Unos Perritos Muy Contentos Que Llegan A Comérselos Porque Hay un Aspecto Un Tanto Necrófilo De la Figura De Shiva Porque Ha sido Tradición En la India De que Algunos Asetas Se van A los Campos Crematorios A meditar Ahí Para Estar Absolutamente Conscientes De la Fugacidad De la Propia Vida Entonces Hacen Sus Prácticas Su Sadhana En los Campos Crematorios Lo cual Pues si Suena Muy Escalofriante Pero Ya vamos A ver Luego Otros Simbolismos Ahora Que Venga Más Adelante La Figura De Kali Esta Es Una Representación Moderna Muy Decorativa De Shiva Y Parvati Y Del lado Derecho Se Ve Ganesh Es Muy Curioso Porque Hay También Muchas Sigue La siguiente Bueno Hay Representaciones De calendarios De plano Si Este Muy Parecidos A los Nuestros De aquellos Buenos Tiempos Esos Calendarios De Guerrero Que eran Todo Tan Idealizado Tan Color De rosa Y así Son Aquellos Y a veces Aparecen Shiva Y Parvati Con Ganesh Bebé Lo cual Es un Absurdo Porque Ganesh Nunca Es Bebé Cuando Lo Crea Parvati Es Ya Un Muchacho Y Un Muchacho Fuerte Pero Pues Este Les Parece Tierno No Tiene Ni idea Del Mito Esta Es La Misma Figura Que Habíamos Visto De Arda Narishwara El Señor Que Es Mitad Mujer La Que Sigue También Es Arda Narishwara Este Es El Shiva El Quien Sabe Como Se Llamara El Sello De Las Culturas Del De Río Hindo Con Este Dios Meditando Que Tiene Los Cuernos O Puede Ser Como Un Tridente El Tridente Que Es Emblema De Shiva Tiene Los Animalitos Una De Las Advocaciones De Shiva Es El Señor De Los Animales Pashupati Y Este Shiva En Meditación Que Se Lama Mahadeva Es De La Isla De Elefanta Y Este Es De Un Calendario Entonces Ya Se Dan Cuenta Del Estilo Y Es Muy Muy Popular Esto Y Goza De Mucho Favor Popular Ahí Se Ve El Río Ganges Que Nacen Los Himalayas Se Ve El Torito De Lado Izquierdo Echado Está El Tridente Y Shiva Meditando Sentado Sobre Una Piel De Tigre Tiene Sus Cobras Enredadas En el Cuello Una Luna Creciente Que Tiene También Y Se Alcanzan A Ver En Medio Del Chongo Que Se Lama Yata Que Trae En La Cabeza Hay Una Carita Pequeña Escupiendo Agua Es El Río Ganges Que Supone Que Si Caía De Golpe A La Tierra Podía Destrozarla Porque Tenía Muchísimo Poder Entonces Shiva Ofrece Recibirla En Su Cabeza Para Atenuar El Golpe Entonces Ese Chorrito De Agua Es El Ganges Cayendo Desde El Cielo En La Cabeza De Shiva Y Ya De Su Cabeza Llega Los Himalayas Y Se Supone Que De Ahí Proviene Todo El Torrente Que Baja Esa 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 Si se Se Ven Más Los Himalayas Y La Nieve Y Está También Otra Representación Popular De Shiva Como Guardián De Una Aldea Y Se Entera Uno Que Esa Esa Nada Más Por El Tridente Porque No hay Más Aquí Aparece La Diosa Durga Sobre Un Demonio Magishasura Que Era Un Demonio En Forma De Este Animal Que Se Me Acaba De Olvidar Búfalo Y El Tigre De Durga Ya Está Devorando La Cabeza Del Del Jabalí Que Ya La Diosa Cortó Y Ella Está Dándole Muerte Es Otra Representación Aquí Va Montada En Un León Y Es Terrible Puede Verse Como Aquí Tiene Diez Brazos A veces Le Representan Hasta Con Dieciséis Brazos Y En Cada Uno Trae Un Arma Esta Es La Diosa Kali Kali Nace De Un Mechón De Durga En Una Batalla Donde Va Perdiendo Terreno Se Corta Un Pedazo De Cabello Lo Arroja Al Suelo Y De Ahí Nace Kali Que Es Todavía Más Terrible Que Durga Pero Hay Que Entender El Simbolismo De La Figura Una Cosa Que Omití Al Hablar De La Diosa Saraswati Es Que Ella Lleva Una Guirnalda De 50 Flores Que Representan De 50 Letras Del Alfabeto Kali Aparece Con Una Guirnalda De 50 Cráneos Humanos Que Están Representando Las Mismas Letras Del Alfabeto Cuando Ya Dijeron Todo Lo que Tenían Que Decir Es decir La Imagen De Kali Es Lo que Viene Ya Después De Todo Después De Todos Los Logros Humanos Mundanos Representados Representados En Lakshmi Que Es La Abundancia Es La Belleza Es La Riqueza Es La Inspiración Es El Amor Es Todo Todo eso Ya Ya Se Acaba A Lo que Da Lugar Es A Kali Kali Una Explicación Superficial Es Decir Que Representa A La Muerte En Realidad Es Mucha Más La Complejidad De La Figura Y Vemos Que Está Representando Trae También A ver Si hay Otra Más Después No Tú Regresamos A la Anterior Que Es Más Clara La Anterior A Esa Trae Una Cabeza Que Ha Decapitado Y Que Simboliza El Ego O Sea Que Kali Es La Muerte Del Ego No Se Alcanzan A Ver Bien Aquí Pero Su Falda Es Una Falda De Manos Cercenadas Que Eso Simboliza El Fin De Los Karmas El Final De Los Karmas De Las Acciones Humanas Es Cuando Ya Se Hizo Todo Lo Que Se Tenía Que Hacer Ya Se Dijo Todo Lo Que Tenía Que Decirse El Ego Ya Se Agotó Y Si Ven Está Sobre Un Cuerpo Y Es El Cuerpo De Shiva En Su Aspecto De Mahakala Que Es El Gran Tiempo Shiva Shiva Representa Bajo Esta Advocación También El Tiempo Y Aquí Shiva Está Muerto Es Decir Es La Muerte Del Tiempo También Es El Ingreso A La Eternidad A Un Estado Que Ha Trascendido Ya Todo Eso Si Lo Que Sigue Esta Es Una Representación Popular Cali Quiere Decir Negra Y Aparece Con Los Ojos Desorbitados La Lengua Sangrante Unos Colmillos Enormes O sea Es Bastante Terrible En Su Aspecto Mientras No Se Entienden Estas Cosas Básicas Esto Es Una Casa De Una Aldea Con Pinturas Hechas Por Los Dueños Seguramente Que Ponen A Sus Protectores El Perrito Es Lo Más Lindo Y Junto El Perrito Hay Este Guardián Clásico Que Son Solo Los Ojos Si Lo Que Aquí Está Cali En En Un Aspecto No Alcanza A ser Otra Figura Que es Chinamastá Aquí Está Sobre Una Pareja Que Es También Está Representando La Trascendencia El Ir Más Allá De Todo La Pareja Está En Llamas Es 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 Incluso La Consumción Y La Consumación De Toda La Energía Sexual Que Se Convierte En Una Energía Yógica Si Y Esto Es Otro Aspecto De Cali Como La Diosa Chin Namastá La Cabeza Que Trae Decapitada Es La Suya Propia Y La Sangre Que Emana De Ella Nutre A Las Dos Figuras Que Están A Los Lados Esto Tiene Un Simbolismo Yógico Bastante Esotérico Representa Los Tres Conductos De Energía El Conducto Central Se Lama Nadi Sushumna Y Conduce Toda La Energía Desde La Base De La Columna Vertebral Hasta La Coronilla De La Cabeza Que Es Donde Tiene Lugar La Experiencia De La Iluminación Las Otras Nadis O Conductos Tienen Que Ver Con Otras Polaridades Y Fuerzas Que Hay En El Cuerpo Esta Es Una Representación Bastante Sofisticada También De La Figura De Chin Namastá Y Este Es Ganesh Es Un Ganesh Danzante Es Una Figura De Una Gran Ternura Siempre Despierta Muchísima Ternura Ganesh Aquí Va Montado En Un Ratón Gigante Por Cierto Pero Es Su Ratón Y Aquí Está Recitando Los Vedas Estas Son Otras Representaciones De Ganesh Esta Es También De Una Aldea Puede Ver Tiene Cacahuates Ahí Como Ofrenda También Le Ofrecen Muchas Manzanas Y Se Ven Sus Platitos Y Sus Cositas De Incienso Y Es Muy Primitivo Pero Los Ojos Ahí Están Porque Es Una Figura De Protección Vamos A Quedar Aquí Y Lo Que Falta Que Son Las Figuras De Las Diez Encarnaciones De Vishnu Lo Que Se Laman Los Diez Avatar Lo Vamos A Ver La Próxima Porque No Quiero Dejar De Verlo Ya Que Cantidad De Represión De Representaciones Artísticas Se Relacionan Con Estas Imágenes Entonces Pues Seguimos La Próxima Aquí Gracias Grandes Grandes Maestros Punto Unam De As Róxima De Gracias.